Entre tus manos Paso 1 Mano derecha, Re Paso 2 Mano derecha, Re Paso 3 Mano derecha, Fa sostenido Paso 4 Mano derecha, Mi Mano izquierda, Mi, Sol, Si Paso 5 Mano derecha, Mi Paso 6 Mano izquierda, La, Do, Sostenido, Mi Paso 7 Mano derecha, Mi Paso 8 Mano derecha, Fa sostenido Paso 9 Mano derecha, Sol Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no